Continuamos con el programa, ahora ya vamos casi casi a los saludos, ya casi nos da la hora, pero antes de cualquier cosa le quiero presentar nuestro cartón del día, hoy tenemos un caricaturista invitado, ya sabe que llega por semana, todas las semanas y todos los días tenemos el queridísimo David Manrique, Monero Manrique, pero por semana estaremos presentándole además a un Monero invitado, de hecho me dice don David que son tres, David no puede hablar porque tiene, ya no se le fue la voz, entonces te voy a presentar nuestras redes sociales. Situaciones que no siempre nos presenta él, pero bueno vamos primero a esto, estos que son nuestros cartones de hoy, adelante querido don David, veamos y escuchemos estos interesantes planteamientos pictográficos en la inigualable voz y alegría. ¿Por qué los populistas cuando nos insultan, nos llaman neoliberales? ¿Será acaso porque no traen hash? Síguenos en las redes sociales de nuestro monero invitado. Con ustedes nuestro único orador. ¡Órale güe! ¡No mames güe! Cartón histórico en homenaje a... Elguera. La nueva izquierda. Y es de la izquierda que me gusta. Bueno y con mucho cariño y homenaje a Antonio Higuera, que en paz descanse. Y bueno esta semana con los cartones de Monero Pineda que nos ponía por ahí don David el Grande desde tempranito. Bueno si nos pueda poner sus redes sociales para que la gente las pueda ver como pues las hacemos con nuestros cartonistas, caricaturistas invitados. Bueno fue de Monero Rapé, bueno de Monero Rapé que publica estos cartones ahí en Milenio. Y sobre todo bueno ahí está también el cartón de nuestro queridísimo David Manrique. Que publica sus cartones en Luces del Siglo, Luces del Siglo, ya lo sabe. No se las pierda nunca las Luces del Siglo. Bueno pues.